Cassius Clay fue un boxeador estadounidense nacido el año 1942 en Louisville. Conocido como Muhammad Ali después de convertirse al Islam, fue tres veces campeón del mundo de los pesos pesados, así como una vez medallista de oro en Juegos Olímpicos, logrando un récord a lo largo de su carrera de 61 combates con 56 victorias y 5 derrotas. Famoso por su personalidad egocéntrica y su estilo fuera de lo común, está considerado el mejor boxeador e incluso el mejor deportista de toda la historia. Veamos 10 frases de Muhammad Ali. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Todo el mundo es negociable. No es arrogancia si puedes respaldarlo. La gente no soporta los bocazas pero siempre los escucha. Cuando eres tan grandioso como yo es difícil ser humilde. Nadie sabe qué decir en el vestuario perdedor. Lo que me hace continuar son las metas que me pongo. Cuando tienes razón nadie lo recuerda, cuando estás equivocado nadie lo olvida. Un hombre que ve el mundo a los 50 igual que a los 20 ha perdido 30 años de su vida. Vuelo como una mariposa pero pico como una abeja. ¡Mucho! ¡Felio!!! Gracias por ver el video.